El amor es la noche abogada, materia de ilustrema Con esta tierra esta noche sueñará un canto Dalla cittadina una magica banda andaluta Corri più forte, anima latina, poti annunciare dal vento nel giro Baila con este sueño, baila con este sueño 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Báilame a este Señor! ¡Báilame a este Señor!